Una historia en la calle, esta es una sala silla Ese loco callejero, es un tremendo bandolero Tiene corazón de hierro, nada más le importa el dinero Ese loco callejero, lo van a coger Se quedó jugando a comer fuego, lo van a joder Lo van a joder, ahora va a ver Lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor Y en esa cruz de un día, me moriré de asistir La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido